¡Batman Chiavane con camasón de rojo! En un principio, ¿Batman iba a ser de color rojo? El hombre murciélago hizo su debut en las páginas de Detective Comics número 27 de 1939 con un traje que no es tan distinto al que conocemos hoy en día. Lo que Bob Kane proponía era algo muy diferente. Un traje rojo sin ningún logotipo en el pecho, pelo rubio y un antifaz negro. Batman la muerte roja es el Bruce Wayne de la tierra menos 52 donde este mismo se une con la fuerza y la velocidad. El por qué se fusiona con la fuerza y la velocidad es simple. Después de la muerte de todos sus aliados es que necesita ser más rápido para poder acabar con todo el crimen. Pero al hacerlo por la fuerza termina no solo corrompiendo la fuerza y la velocidad sino también fusionado con la conciencia de Barry Allen. De hecho es muchas veces Barry quien intenta liberarse de Bruce o en el mejor de los casos hacer que Bruce recupere la cordura. La muerte roja representa el miedo de Batman a perder a miembros de la Batifamilla y el arrepentimiento a aquellos a los que les ha fallado. Así como también muestra el amor que les tiene hacia todos ellos. Porque también representa el miedo de Batman de seguir creciendo, volverse viejo y ya no poder combatir al crimen. ¿Cómo murió Batman la muerte roja? Como muchos saben, Red Dead es una fusión de Batman y Flash de la tierra 52 del multiverso oscuro. La fusión mantiene ambas conciencias siendo Batman el predominante. Por mucho tiempo Barry estuvo tratando de tomar el control hasta que un día estando en un lugar llamado La Última Tool, el sangrado multiversal, Merciless y Red Dead estaban luchando en contra de Barry. Es aquí cuando a la muerte roja lo golpea la energía pura y positiva, cambiando su polaridad a positivo y regresando a ser Barry de nuevo. Ahora un Flash dorado se une a Barry para acabar con el multiverso oscuro. Sabe que no podrán salir de esta, así que se sacrifica para que Flash logre escapar. El que ríe llega para ver cómo comienza a morir. Esto es porque al ser un ser de oscuridad y cargarse con energía positiva, su cuerpo no lo soporta y se hace pedazos.